Este es el Chery Tivo 7 Pro, un super sátil y muy espacioso. Es ideal para la vida cotidiana o para viajes largos en familia. En este test drive de Roselot te mostraré todos sus detalles. El Tivo 7 Pro es el penúltimo modelo que ofrece la serie Tivo y es el último de la serie en ser de tamaño subcompacto. Este es un auto que destaca por su espacioso y cómodo interior, convirtiéndolo en un auto ideal para la gente que busca confort a la hora de conducir. La versión que tenemos aquí es la 7 Pro GLS-CVT. En la parte delantera contamos con una gran parrilla frontal que tiene el diseño Galaxy de Chery. Acá al costado tenemos luces LED y nerlineros. Por el lado hay llantas de aleación de 18 pulgadas, barras en el techo y vidrios tintados. Por último, en la parte trasera tenemos un bonito alerón, luces LED y un amplio porta maletas. Este cuenta con 450 litros y de necesitar más espacio, los asientos traseros son abatibles. El 7 Pro tiene un motor 1.5 Turbo que desarrolla 145 HP y tiene 230 Nm de torque. Consume 8.9 km por litro en ciudad, 14.6 en carretera y 11.8 en uso mixto. La potencia se envía a las ruedas delanteras a través de una transmisión CVT de 9 marchas. Por dentro el 7 Pro es muy espacioso y tiene un excelente equipamiento. Además, los asientos son muy cómodos y ergonómicos. Tenemos la radio compatible con smartphones, que además está asociada a 6 parlantes, aire acondicionado en la primera y segunda corrida de asientos y tenemos un volante con comandos. Además, todo el interior tiene un muy atractivo tapiz de cocuero. Esos son los principales elementos del 7 Pro. Ahora que lo hemos revisado, ¿vamos a dar una vuelta? Bueno, ahora estamos probando el 7 Pro y la verdad que las primeras sensaciones son muy buenas. Creo que es un auto cómodo, seguro. Estamos acá en un camino de tierra y la verdad que es angosto, es un camino muy técnico. El auto tracciona de gran manera, no hay patinaje en absoluto. Así que ese es un buen punto a favor del 7 Pro. También creo que dobla muy bien. Hay algunos desniveles en los cuales hemos puesto a trabajar la suspensión, el lomo de toros y la verdad que responde de muy buena manera y es muy estable. Algo que destacó mucho es el control de tracción del Pivo 7 Pro. En todas las subidas que hemos tenido y con este piso suelto, no ha patinado en absoluto. Así que muy bueno. Algo importante que cabe mencionar, el auto cuenta con airbags frontales, laterales y de cortina. Bueno, ahora quiero aprovechar de mostrarles el sistema de asistencia pendiente. Ponemos directa, aceleramos suavemente y vemos como el auto va saliendo a poco. Y salimos sin problema. Lo otro es la dirección asistida electrónicamente. Por ejemplo, ahora en esta curva que viene acá, que es como un pequeño zigzag, yo doblo y el auto me acompaña, se siente muy liviano y eso lo hace muy amigable y muy fácil de conducir. Ahora voy a estacionar para que veamos la cámara de retroceso. Ahí vamos avanzando a poquito. Mira, podemos pegarnos hasta el milímetro. Va, perfecto. A ver, vamos a ver cómo anduvimos. Nada, pero perfecto. Al límite acá con la 7 Pro. Bueno, como pudieron ver, el auto es seguro, es muy fácil de conducir, pero quedé con ganas de sacarle un poco de performance. Así que, acompáñenme. Ahora hemos podido acelerar un poquito más el 7 Pro y la verdad que responde muy bien. Estoy sorprendido con su performance. Miren cómo dobla esta maravilla. Lo otro es que cuando empujo un poquito, por ejemplo, ahora viene una curva más cerrada, lo freno y el ABS funciona perfecto. Me detiene de buena manera, seguro y dobla. Otra cosa que me acomodo mucho es el agarre. Por ejemplo, ahora vamos saliendo de una curva muy lenta y vamos a ponernos a acelerar y lo llega de inmediato. El motor turbo responde de una manera perfecta y me hace alcanzar 70 kilómetros por hora muy rápido. En términos generales, puedo decir que este auto, todo lo que se propone, lo hace de muy buena manera. Así que, es un auto muy bien balanceado. Este fue el Tesla del Chery Tivo 7 Pro. Un excelente SUV con un gran equipamiento. Si quieren, pueden visitar nuestra página web rocelot.cl en donde encontrarán nuestra sucursal Chery más cercana. También, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube en donde tenemos contenido automotriz y mucho contenido de rally. Sigan nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!